Hola, bienvenidos nuevamente al noticiero Yoga 2020, año en el que estamos celebrando la trigésima edición del taller y concurso de la Radio Joven Antonio Yoga in Memoriam. 30 años premiando historias, innovación y sonidos. Con motivo de la trigésima edición del concurso de la Radio Joven Antonio Yoga in Memoriam, nos acercamos a la familia del maestro de la radio para conocer sobre el precedente de la figura que marca la convocatoria a radialistas de todo el país. El lugar donde íbamos, para enseñarnos lugares históricos, lugares de importancia cultural, artístico, entiendo, por ejemplo, cuando fuimos a Baragos, fuimos al río Toro, fuimos al río Duá, a la playa de Duába, fuimos al yunque, de donde yoga sacaba tiempo para eso. Él dirigía el programa, hacía las coordinaciones con las orquestas y las cosas, pero además tenía que escribir el texto. Tenía entonces la grabación con nosotros, tenía que escribir Oriente en el Tiempo, tenía que escribir cuentos de espectadores y tenía que escribir la novela. Karines Rodríguez Díaz para este espacio informativo. En el marco de la trigésima edición del taller y concurso de la radio de hoy, Antonio Yogi en Memoriam, la filial santiaguera de la asociación Hermanos 6, junto al equipo de Buena Luz Producciones, estrenan las cápsulas Antena Este. Con carácter documental, estas propuestas audiovisuales presentan a jóvenes radialistas, actores, periodistas, realizadores de programas, directores y también profesores de la academia, con el objetivo de dialogar sobre el medio radial y también de hacer y pensar cómo hacer la radio del pueblo. En espacio de homenaje, devino el acto de entrega de la distinción 30 aniversario como parte de las actividades de esta edición del yoga. Se premiaron por sus desvelos, dedicación y fe en el concurso a personas e instituciones que han sido determinantes en la realización del mismo y que sin su apoyo no hubiera sido posible. La radio provincial en Santiago de Cuba, la emisora CMKC y la Universidad de Oriente fueron galardonadas por acompañar el evento en sus 32 años de vida. De igual forma, la recibieron por su trabajo e impronte en el certamen Rubén Ajagari, Oneida Rivera Nápoles y Alcides Carlos González. Con la distinción, también fue laureada de manera especial la familia de Antonio Yoga, quienes con sorpresivo reconocimiento agradecieron a la asociación Hermanos Saiz por recordar y no dejar morir la obra del maestro de tantas generaciones de radialistas. Durante estos 32 años, porque incluso en esos dos años que no se celebraron, no se hizo edición, siempre hubo uno. Y aparejado a eso, la asociación siempre ha tenido el detalle, siempre ha tenido esa cortesía, vamos a decirle así, con la familia Yoga. La familia Yoga toda, incluyendo al más chiquito que estaba en la barriga, desde que estaba en la barriga. Y es por eso que la familia Yoga mantiene un eterno agradecimiento a la asociación. Este fue el marco propicio para hacer entrega de la condición maestro de la radio al profesor Ángel Miguel Alea, galardón de la que fue merecedora también la doctora en ciencias en Aida Costales. La distinción, 30 aniversario, se entregará desde ahora y hasta el centenario de Antonio Yoga a personalidades, instituciones y organizaciones que apuestan por el concurso de la radio joven. Ana Claudia Sánchez Gómez para este espacio informativo. Amor por la radio. Esto es lo que ha unido a este gran hombre por más de 60 años a los autófonos y los sonidos. Profesor de varias generaciones de locutores, narrador dramático, actor de radionovelas, excelente comunicador. Es sin dudas un verdadero maestro de radialistas. Mi nombre es Ángel Miguel Alea Casadeval. Comencé en estas líneas de la locución muy joven, tendría 13 o 14 años, aún con voz de adolescente. Para quien ha sido profesor de varias generaciones de radialistas, resulta imprescindible hablar de quienes lo guiaron en su formación, en especial de Antonio Yoga Simón. El honor nos pertenece a haber sido alumnos de Antonio Yoga Simón, cuando de La Habana se estableció en Santiago de Cuba, con una trayectoria fructífera, en varios medios de comunicación. Compartimos con Yoga varios programas de distintos géneros. Aventuras. Recuerdo uno que escribían en esa época, el cual narraba porque me enseñó Yoga a narrar, vale decirlo así. Artífice de la palabra, gran defensor de la lingüística aplicada y las bases teóricas de la locución, narrador dramático, más de 60 años detrás de los micrófonos. Todo ello avala el reconocimiento como maestro de la radio, que le concede la Asociación Hermanos Aís, en el marco de la trigésima edición del taller y concurso de la radio joven, Antonio Yoga y Memoriam. Yo agradezco esa gentileza, esa condescendencia que han tenido ustedes, con este simple locutor y maestro de multitudes, maestro de radialistas, como dice este diploma que tengo aquí señalando con la mano. Una jornada no basta para homenajear a este gran camarada de la vida e incansable trabajador de ensueño, porque su trabajo para la sociedad merece un reconocimiento eterno que encuentra su máxima expresión en cada mensaje de amor que le otorgamos sus oyentes y en la confianza que aún le profesa su pueblo. Es Sandra Cuba Montoya para este espacio. Y como en los programas de radio, el tiempo de esta emisión se acabó, pero no se preocupen que mañana nos volveremos a encontrar bien cargados de energía para darle toda la información sobre el evento más importante de la radio en Cuba. Recuerden, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en Telegram y en Twitter, siempre como Asociación Hermanos Aís, Santiago de Cuba. Nos vemos. Gracias por ver el video.